Un promedio de 25 autobuses cubren la ruta a diario Caribe-Nayguatá. Pero una situación irregular se presenta después de las 5 de la tarde, donde choferes de otras rutas invaden la de estos trabajadores de Nayguatá-Caribe. Inclusive se han presentado trifulcas y situaciones bien difíciles porque pretenden llevarse a los pasajeros de acá, de esta parada, aún habiendo vehículos acá. Cuéntenos, me dicen que ese día hubo una situación bien difícil. Sí, bueno, hubo una trifulca aquí, que el chofer, los peluches, se agarraron a golpe, los motorizados vinieron a ayudarnos. ¿Por qué se presenta esto? Bueno, porque no tenemos una ayuda de las autoridades que en la tarde... Porque ya esto se ha hablado con las autoridades, de los piratas. Pero ¿qué pasa? De que en ningún momento nos han ayudado a poner a los dos policías en la tarde aquí. Entonces se le pide, por favor, al jefe de la policía, con calve o a cualquier ente gubernamental, que nos apoyen, nos ayuden, por favor, porque esto es que era en la tarde. Hubo un lesionado, me está diciendo. Sí, le partieron el hueso de un tubazo a uno, hubo cuchillos, botellas y navajas, muy seriamente. O sea, después de las cinco de la tarde esto se convierte en tierra de nadie. Esto después de las cinco de la tarde es tierra de nadie. Y realmente, por favor, las autoridades que nos ayuden. Bueno, esta es la situación acá desde la parada del Caribe en Ayuatá, con respecto a los invasores de ruta que se apersonan aquí a piratear después de las cinco de la tarde y generan una situación bien difícil con los choferes que están aquí esperando por sus usuarios. ¿Esto lo indica su nombre, por favor? Diego Aponte, el fiscal.